Natalia Barrera tiene 27 años, es mamá de un nene, es hermana de 10 chicos y aparte por otro lado, hija de madre soltera, el padre falleció cuando ella tenía 11 años. Ella sola remándola, limpiando casas, se recibió de enfermera, volvió a su pueblo y recorre kilómetros a caballo, a lomo de caballo para asistir a la gente que queda varada y aislada por las intensas nevadas. La verdad es que la historia es una historia de superación y acá estamos viendo algunas de las imágenes de ella, de cómo hace su trabajo y solita, con 27 años y un solo compañero que es el que es Esteban, empiezan a recorrer y asistir todos los años a los vecinos que se quedan aislados y varados. Es un trabajo que se hace en distintos puntos del sur de nuestro país, historias que se empezaron a dar a conocer en estos últimos días con estas intensas nevadas, pero bueno, queríamos destacar el trabajo de ella, de esta enfermera que recorre estos kilómetros todos los días y empieza, ahí estamos como estamos viendo. Hay muchos, muchos trabajadores. Es verdaderamente impresionante porque uno a veces no lo ve, porque no lo sabe, porque está lejos, porque no tiene luz, porque no tiene ni celular, pero esto pasa siempre, esto pasa todos los años.